Ahí está. A continuación le vamos a presentar el examen práctico número 1, tinción del mintos, digeneos, monogéneos, céstodos y acatocéfalos. ¿Qué es la taxonomía en los parásitos? El parásito se basa en la mayoría de los casos en características morfológicas presentes o ausentes. Sin embargo, para observar dichas características es preciso colorear y transparentar los parásitos debido a que en la mayoría de los casos su cuerpo es opaco, dificultándose la observación. De ahí que para la observación adecuada de las estructuras morfológicas de los elmintos, el montaje y tinción sea un paso medular. A continuación se mostrará el proceso para la tinción de diversos elmintos, digeneos, monogéneos, acatocéfalos y céstodos. Se hará uso de la técnica de tinción de mactoxilina de Van Cleef o de la FIU. En el caso de los nematodos, estos se transparentan en lugar de teñirlos, debido a que su cutícula impide el paso del colorante, por lo cual no se procesan bajo la presente técnica. Bueno, pues para la fijación, antes de proceder a la tinción, se debe realizar un adecuado montaje acorde al grupo parasitario, tal y como se comentaron anteriormente. Para empezar, los monogéneos en branquias y en piel. Uno se debe la observación de este monogéneo con formol. Se revisa el sedimento y los parásitos se transfieren por una hora a AFA y luego a un frasco etiquetado con etanol al 70%. Para los digeneos, céstodos y acatocéfalos, lo primero que se tiene que hacer es que los parásitos se deben de lavar en la solución salina. Como segundo paso, los digeneos, céstodos y acatocéfalos se fijan directamente en formol al 5% caliente o también podría ser a lafa caliente o agua casi a punto de ebullición. En el tercer paso, los céstodos es aconsejable colocarlos en un frasco de boca ancha lo suficientemente grande para poder vaciarle 100 ml de formol al 4% caliente. Y los acatocéfalos, antes de fijarlos, se colocan en agua destilada de más o menos unos 15 minutos a una hora a fin de evaginen los proglostires. Y por último, es conveniente aplanar ligeramente los ejemplares. Lo que en este caso es colocando en una caja Petri contra un porta con una gota de solución salina, cuidando que el parásito esté bien extendido. Encima se coloca un cubre y se le agrega solución afa o formola al 4% por un lado, absorbiéndose por el otro con el papel secante la solución, a fin de que penetre el fijador. Esto se deja reposar por 24 horas y para finalizar los parásitos así fijados, se preservan en frascos etiquetados que contengan etanol al 70% para su coloración posterior. Muy bien, para ahora su coloración se utilizará lo que es la tinción con hematoxilina de Van Kripp o de Delaphate. Esta tinción está modificada, es modificado por Meyer y Penner en 1962 y Melvin y Brauch en 1971, Trujillo y Colson y en el 2001. Bueno, esos son los años en que se modificó previamente lo que fue esta tinción. Bueno, en primer paso se debe ser que los ejemplares se lavan en cajas Petri con agua destilada por 3 veces de 3 a 5 minutos cada uno para eliminar el etanol al 70%. Después se va a colorear en una caja de Petri que contenga la hematoxilina de Van Kripp aproximadamente entre 15 minutos a 60 minutos o la tinción de Delaphate por un minuto aproximadamente. Aquí puede variar dependiendo de lo que se tenga en el laboratorio. Después, como tercer paso, se debe lavar en agua destilada y revisar al estereoscópico. Esto para ver si la tinción está bien o debemos dejarlo un poco más. Luego se debe contrastar en agua titulada durante 2 a 3 segundos y lavar inmediatamente con agua destilada. Esto para que los colorantes no se tiña tanto y así poder decolorar un poco lo que es el ejemplar ya teñido. Después, si la coloración es aceptable, se debe neutralizar el agua carbonatada con agua carbonatada durante 3 a 5 minutos y lavar en agua destilada. Posteriormente, se debe deshidratar en una serie progresiva de etanoles que son del 70, 80, 90 y 100% de 3 a 5 minutos cada una. Luego se debe transparentar en salicilato de metilo, en cresonte de ayala o gilol durante 24 horas. Este paso es el más tardado de todos. Luego, posteriormente, lo vas a montar entre un porta y un cubre con resina sintética y lo dejamos secar. Y después lo vamos a etiquetar, las laminillas, y se deja secar posteriormente para poder observarlo en cualquier momento al microscopio. Bueno, pues a continuación se va a presentar un video explicativo realizado por los servidores de aquí. Hola, soy Luis Cerdalara, alumno de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y vamos a hacer un pequeño video de demostración sobre la coloración y montaje de mientos para la clase de parasitología general. Bueno, primero que nada tenemos que contar con los reactivos. En este caso, agua destilada, hematoxilina de Delafil, agua acidulada, etanol a diferentes concentraciones y gilol. Tenemos que tener nuestro equipo de protección personal como guantes y trabajar en una mesa adecuada de laboratorio. Usualmente se utilizan cajas de Petri para poder trabajar con mayor facilidad nuestros parásitos, nuestros elmitos, por ejemplo, trematodos o cestodos. Pero, pues, por afines prácticos vamos a utilizar estos vasos. Previamente tenemos que tener fijados nuestros trematodos o cestodos, ya sea el escólex o las proglótides en etanol al 70%. Después se van a vaciar en agua destilada de 3 a 5 minutos, esto para ir lavando. Y que se vaya eliminando el alcohol y sea sustituido por el agua destilada. Como dijimos, de 3 a 5 minutos en 3 lavadas. Posteriormente se pasa al colorante por un minuto que es la hematoxilina de Delafil. Se pasa y se enjuaga con agua destilada. Aquí cabe mencionar que podemos utilizar hematoxilina de Van Cleef, hematoxilina de Delafil o hematoxilina de Ehrlich. La hematoxilina de Delafil está compuesta por hematoxilina, alumbre de amonio, alcohol y glicerina. Y nos proporciona una coloración entre azul y morada púrpura de las estructuras internas del trematodos. Posteriormente, si nosotros vemos que está ya bien coloreado, lo pasamos a agua acidulada de 2 a 3 segundos. Esto es rápido para contrastar. Y luego se enjuaga con agua destilada. Aquí nosotros debemos de checar que nuestro trematodo o nuestro cesto del escólex o la proglótide esté un poquito sobrecoloreado. Después se neutraliza de 3 a 5 minutos con agua carbonatada por la anterior solución acidulada que habíamos utilizado, que es un mililitro de ácido clorhídrico con 99 de agua destilada. Después de que lo pasamos en el agua carbonatada, se enjuaga en el agua destilada y se va a pasar a diversas concentraciones de etanol en manera creciente. De 50, 60, 70, 80, 90 hasta el 100% de alcohol de 3 a 5 minutos. Posteriormente, se pasa a una mezcla 1 a 1 de etanol al 100% y gilol. Y se pasa a gilol aproximadamente 15 minutos para su transparentación. Ya que hayamos terminado con nuestras pinzas y nuestro portaobjetos, tomamos nuestro trematodo o cestodo o la proglótide y lo colocamos en el portaobjetos y le ponemos una gota de resina y un cobreobjetos para obtener una preparación permanente que posteriormente se va a visualizar en el microscopio. Cabe mencionar que los trematodos se deben de colocar con las ventosas hacia arriba o en posición ventral para su mejor observación. Gracias. Hola, te doy la bienvenida a mi clase como siempre. Soy la profesora Ferrero de la Cátedra de Parasitología y Micología Médicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta oportunidad te invito a escuchar conceptos sobre el Mintos, un grupo de parásitos muy importante que desarrollamos dentro de la parasitología médica. Muy bien. Ahora, posteriormente, les mostraremos un ejemplo de los trematos, cestos, acantocéfalos, teñidos bajo la técnica antes mencionada, ya sea hematoxilina de Delafield o hematoxilina de Banclir. Muy bien. En el primer ejemplo podemos ver al monogéneo absonovibula vichowski y podemos ver cómo se observan el opistoaptor y las ventosas del opistoaptor como estructura característica de los monogéneos. En el caso de los trematos o digeneos, tenemos a Dricogaster fastigata, también teñida con hematoxilina de Banclir. Y aquí podemos observar la ventosa oral y la ventosa ventral, que es lo característico de los digeneos. Y como se menciona en el video, pues tienen que colocarse en posición ventral en el portaobjetos para observarse más adecuadamente. En el caso de los cestodos, tenemos a la tenia solium, teñida con hematoxilina de Delafield. Aquí, como podemos observar, en el caso de los cestodos, se observa el escoles con el rostelo y ganchos y las ventosas. Y en el lado de la parte inferior podemos ver la proglotida madura con los órganos sexuales, testículos, el cirro, la vagina o el conducto de frente. Aquí cabe destacar la diferencia entre la tensión con la hematoxilina de Banclir o la hematoxilina de Delafield. Como se mencionó anteriormente, en la tensión, cuando se tiña con hematoxilina de Banclir, se pasa de 15 a 60 minutos, porque el colorante se podría decir que está más diluido. Y en el caso de la de Delafield, es solamente un minuto aproximadamente, porque es más fuerte. Entonces, aquí es como se observa la diferencia en esas coloraciones intensas. Y en el caso del acantocéfalo, podemos ver a Prostorincus formosus, teñido con hematoxilina de Banclir. Aquí podemos ver un ejemplar femenino y la estructura característica, que es la probóside con sus espinas, a su bebé de la bolsa de la probóside y, pues, ganglion nervioso, lemnisco o el gonóporo. Entonces, con lo anterior mencionado, pues, es que les podemos mostrar un ejemplo de cómo se realiza la tensión con hematoxilina de Delafield o de Banclir y las diferentes estructuras parasitarias que se ponen de manifiesto en cada uno de los grupos antes mencionados. Céstodos, tremátodos, odigeneos, acantocéfalos y monogeneos. Bueno, y aquí está la literatura consultada para el presente trabajo con la búsqueda bibliográfica de los ejemplares mencionados. Muchas gracias. Gracias. Gracias.